Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info No para lo que se supone que está hecho, ¿no? Que también, claro, la misma necesidad es como un círculo, ¿no? Fíjense, habemos, habemos mucho, yo vengo de Chiapas, habemos mucha gente, nativos de Chiapas, nativos de Chiapas, nos gusta trabajar, nosotros no nos gusta que un pedacito de suelo esté de ocioso, nos gusta que se cultive, que se le meta producto, lo que sea, ¿ah? Hortaliza, árboles, la cosa que dé, cosa, pero que se consume, ¿ah? Y no nos apoyan, no nos apoyan al pobre que quiere trabajar ese pedazo de tierra, no nos apoyan, ¿ah? ¿Qué hace? Viene, entran gobernadores, presidentes de los estados, los gobernadores, presidentes de las ciudades aledañas ahí, ellos son los que acaparan las tierras, por ejemplo, si ese terreno está ocioso, no tiene cerco, no es de nadie, viene un pobre, lo pide, no se lo dan, el que tiene la autoridad, ya, ese se lo va a dar a un sobrino, a un primo, se lo va a dar, él, tienen billete, ahorita le hacen una gran residencia ahí, pero a ti no te lo van a dar, ellos se lo acaparan, ¿ah? No te dejan sembrar, no te dejan cultivar, nada más yo aquí donde estoy, para el lado de atrás está ese terreno, ya no puedo ver, está en montado de basurero. Ahí quedó, pues ahí prefieren que esté de basurero, yo digo que está mal un basurero adentro de una comunidad, la tierra es nuestra casa de todos, es la casa grande de todos, no esta, no es mi casa, toda la tierra es de nosotros, y todos estamos haciendo una gran contaminación, así como el que nos vende el producto, pues también el que nos compre el envase, ¿por qué no nos compra el envase los desechos? Así como nosotros le compramos lo líquido o lo sólido, y bien envasado, pues el que recoja su envase, ¿ah? Nos venden un refresco a 7 pesos, nos vendió a 5 pesos el líquido y 2 pesos el envase, bueno, pues que nos compre el envase a un precio justo, ya la gente ya no tiene por qué tirar la basura aquí, allá, sabe que es un peso lo que está costando esa botella, me la llevo de una en una en una en una. No sé si vieron en la televisión de un hombre que con puras botellas paró una casa, de puras botellas rellenas de arena, paró su casa, paredes y todo, y del mismo plástico, no sé cómo lo fundió, hizo láminas, y le puso láminas que él mira las estrellas, techo bien bonito, ¿ah? Su casa siempre está, no necesita hasta ni de luz, porque cuando está la luna llena, ni prende foco, porque todo, y como son botellas de diferentes colores, de diferentes reflejos de luz le da su casa. Sí. ¿Vieres qué chingón el señor? Y era uno de pepenador, pepenador era el señor que vivía en un basurero y buscó un lado bonito y ahí paró su casa de puras botellas. Lo pasaron en la tele, no sé hasta dónde sea cierto o sea falso, no hay trabajo, no hay trabajo, delinque el hombre, más si tiene cuántos hijos en su casa, delinque, al ver el hijo que el papá delinqueó, también el hijo va y delinque igual, y ahí se va a una cadena. Ya no hay esa comunicación que había antes, ya no hay esa unión, esa hermandad, y ahorita ya cada quien tiene su ideología, a veces muy buena y a veces errónea, pero como vivimos en un país libre, tenemos que respetar los pensamientos, las decisiones de cada quien, pero son tiempos muy cambiados, y se van a cambiar más. A cada paso agigantado que vamos dando, tal vez yo ya ni lo logre ver, pero vienen cambios más, más drásticos. Gracias. 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 Gracias.